Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal de PS Tutoriales. Mi nombre es Oliver y en este video estaremos viendo un video muy cortito, muy fácil, muy sencillo. Aprovechando de que alguien me preguntó de como nosotros podíamos saber la clave de nuestro wifi directamente desde el ordenador. Con esto evitamos de estar buscando la clave en el caso de que la hayamos apuntado en algún lugar o porque en nuestro router no viene en la parte de atrás la clave. Todos sabemos que estas claves por defecto suelen ser un poquito complicadas de aprender así que con este sencillo paso vamos a saber cuál es la contraseña. Así que antes de empezar, como siempre digo, si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal y que actives la campana, por favor. ¡Vamos a empezar! Lo primero que tenemos que hacer es irnos a las conexiones de red. Para esto vamos a dar un clic derecho en el botón de inicio y damos en ejecutar. Aquí vamos a poner este comando que en la descripción del video estaré dejando el link y damos en aceptar. Tenemos que seleccionar la red wifi que estamos utilizando actualmente. Damos un clic, se nos abrirá esta ventana. También podemos acceder de la siguiente manera. Aquí en área de notificación vamos a encontrar el icono de wifi, nos posicionamos encima y damos un clic derecho. Damos en abrir el centro de redes y recursos compartidos, seleccionamos nuestra red wifi y llegamos a la misma ventana que vimos anteriormente. Aquí es muy fácil, simplemente damos en propiedades inalámbricas, se nos abrirá una nueva ventana, elegimos la pestaña seguridad y aquí nos va a salir el tipo de seguridad que tenemos, el tipo de cifrado y la clave de seguridad de red. Se encuentra oculta la contraseña, así que marcamos la casilla de mostrar caracteres y nos va a salir la contraseña para poder copiarla. De esta forma fácil y sencilla vamos a poder compartir nuestra clave o tenerla para utilizarla en cualquier momento. Esto ha sido todo amigos, espero que te haya gustado este video, te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo, que actives la campana por favor, dale un like y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego. Gracias.